Aquí vemos una reconstrucción artística de lo que podría ser uno de estos teatros nostrosos. Esto parece decorado claramente, esto no sería el edificio, sino que probablemente es una tela que cuelga, pero aquí ven el gran escenario, lo que llamamos hoy escena, esto probablemente es un coro que también baila, que también canta, y esto puede cambiar, existe, puede notar. Aquí vemos otro, también una reconstrucción artística, aunque en este caso no, este es el teatro de Segester, las medidas deben ser reales, las proporciones, pero en el caso de la escena, porque esto casi nunca se conserva, algunas quedan, y algunas espectaculares, por todo el Mediterráneo, pero en muchos casos tampoco. Y aquí vemos dos teatros, perdón, dos tickets del teatro, aquí vemos otro diferente, estos son de... ¿cómo se llama? De Corinto, el Odeón de Corinto, que lo reconstruyó, lo reparó, Herodesático, el que hemos citado hace un momento, y aquí vemos una escena de la poca, de las pocas que nos han llegado, un mural escénico, es decir, lo que está ilustrando aquí es un escenario de teatro, de una obra en concreto, o incluso de varias, se pertenece a la misma época. Y aquí vemos la reconstrucción artística del Odeón de Nicópolis. Nicópolis es la ciudad que funda Augusto, cuando por fin derrota a Cleopatra y a Marco Aurelio, en frente de las costas de Grecia, y ahí, donde estaban los cuarteles de las tropas, pero en tierra, la batalla es naval, es la famosa batalla de Artyun, que sale en todas las películas. Pues este es el Odeón que se construye ahí, en esa ciudad, y como ven, lo que estaba intentando ilustrar con las piedras. Sueros de mármol pulido, como este, o incluso más lujoso, que se limpia, que se atiende, madera buena, una construcción que se tiene que mantener funcionando, mosaicos, pavimentos, una decoración fastuosa. Esto es un Odeón, como lo ven, techado. Es igual que un teatro, pero más chiquitillo, está techado, y aquí transcurren espectáculos musicales. Hombre, se puede presentar lo que uno quiera, se lo está claro. Pero estos estaban destinados a canto y a espectáculos musicales, instrumentos de conciertos, mientras que las tragedias, esas cosas, las ocurrían en los más grandes y abiertos que eran los teatros. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!